Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Perfor, soy académico del Instituto de Biología, unidad académica que pertenece a la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Este 2020 he participado en el Diplomado en Docencia Universitaria, curso que a través de todos sus modos me ha entregado nuevas ideas y herramientas para ir mejorando y perfeccionando mi docencia, sobre todo bajo la modalidad de la docencia virtual. Y entre estas herramientas, una de las más destacadas es la Ruta de Aprendizaje, que consiste en una organización secuencial coherente del trabajo pedagógico a seguir durante un curso, muy útil no solo para el docente, sino también para el estudiante que toma la asignatura, pues a través de esta ruta él sabrá a priori cuáles son sus aprendizajes esperados, cuál es el camino a seguir para alcanzarlos y cómo debe transitar ese camino. Es importante destacar que además de tener coherencia con el programa y el sílabo del curso, tiene la ventaja de ser flexible, pues se puede diseñar semana a semana o semestralmente según como vaya el curso o lo permitan las circunstancias. Por lo tanto, es una tremenda herramienta para diseñar los cursos, ya sea en formato presencial, semi presencial o virtual, y sobre todo para el logro del aprendizaje activo y autónomo de nuestros estudiantes. Así, dentro de este diplomado, una de las tareas más importantes que me tocó llevar a cabo fue el implementar un sílabus para la asignatura de bioestadística. Desde este sílabus, construir una ruta de aprendizaje. Todo esto bajo modalidad virtual, en base a foros, tareas, propuestas y trabajos que se debían enviar a través del aula virtual. Así que ahora les voy a mostrar brevemente cómo se implementó y cómo quedó esta entre comillas ruta de aprendizaje en el aula virtual. Primero les voy a mostrar acá lo que es una ruta de aprendizaje muy general. Están los datos del curso, los resultados de aprendizaje del curso, los contenidos tanto conceptuales como procedimentales y actitudinales, y después por cada sesión de una unidad, porque esto yo lo hice por una unidad, están los objetivos de cada sesión, las actividades de aprendizaje que van a realizar los estudiantes, cómo se va a monitorear esta actividad de aprendizaje por parte del profesor, los recursos de aprendizaje que vamos a utilizar, las herramientas virtuales asociadas al aula virtual que vamos a utilizar, y el tiempo que va a durar cada actividad. Así que, como ustedes pueden ver, aquí está la introducción, el cronograma de actividades, y aquí al principio está la ruta de aprendizaje. Y aquí los alumnos deben disponer de esta ruta de aprendizaje porque es por lo que ellos se van a enviar de cómo ir realizando esta unidad. Y además de todas estas actividades que están propuestas en la ruta de aprendizaje, al final también le agregué un bloque donde el alumno puede revisar el avance de toda la unidad, es decir, cómo va en cada sesión de esta unidad y cómo le va a través de la ruta de aprendizaje. A pesar de que yo no pude implementar la ruta de aprendizaje para el semestre completo, Sí, la recepción por parte de los estudiantes fue muy buena, ya que, como mencioné anteriormente, una ruta de aprendizaje ofrece flexibilidad, y no sólo respecto de la organización del curso, sino que también desde el punto de vista de la participación, ya que todos estos cambios los pude ir organizando e implementando en consulta con los estudiantes, sobre todo al planificar incluso el tipo de evaluaciones o de evaluación que realizaríamos al final de cada unidad. Así, los estudiantes se sintieron partícipes y comprometidos no sólo con la ruta de aprendizaje propuesta, sino que con toda la asignatura. Creo que una ruta de aprendizaje es un tremendo aporte para la organización de cualquier curso y sobre todo en modalidad virtual. Es más, creo que se hace mucho más práctica bajo esta modalidad que bajo modalidad presencial. Así es que, como docente, invito a todos mis colegas de la PUC a utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición, en conjunto con estas herramientas pedagógicas como el sílabos y la ruta de aprendizaje, entre otras. Lo que nos permitirá mejorar y perfeccionar nuestra docencia, impulsándonos hacia la excelencia académica y, con ello, hacia la excelencia del aprendizaje de nuestros estudiantes. Para ello, nos dejo cordialmente invitados a participar en los talleres de docencia universitaria que ofrece nuestra universidad a través de la UNDU y su aula virtual. Bueno, sin otro particular, no les quito más tiempo y les agradezco su atención y les deseo un buen año académico. Saludos.